Carlos Mario Montoya, secretario de Salud de Antioquia, manifestó que en los diferentes encuentros que ha tenido con el Gobierno Nacional, ha planteado la necesidad de saldar la deuda que se tiene con la EPS Sabia Salud por servicios no POS. La deuda asciende aproximadamente a 180 mil millones de pesos por parte de los gobiernos nacional y departamental. Estamos pensando en otras alternativas que pueden ser obviamente la valoración, buscar nuevos socios, buscar nuevos servicios. Montoya aclaró que el plan de emisión de bonos para el salvamento de Sabia Salud definitivamente no funcionó. Además, el Gobierno de Iván Duque no está pensando en esa estrategia porque considera que genera un alto riesgo legal para la EPS y el Ministerio de Salud.